Música Dirijo un programa y coreografío un programa que va a estar presentado por el ballet del Teatro Argentino de La Plata junto con la orquesta es un espectáculo que está sobre todo focalizado en el estreno de una pieza de Maurice Rabel que se llama Daphne Cicloé de la cual voy a presentar una suite, o sea un extracto de esa pieza ese va a ser el estreno y también va acompañado en esta oportunidad por otras dos obras también la otra es de Rabel y la otra es de Lucía que responden también a una corriente musical no se utiliza una historia concreta ni personajes concretos hay mucha sugestión, mucha poesía, mucha sugerencia es mejor dejar ese terreno abierto como más subjetivo y no encasillarles interpretaciones porque todas las interpretaciones son válidas y no encasillarles y no encasillarles